¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea. I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa es criminal, ¿cómo lo mueves un bebito? Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Dar y poner la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, 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 échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea. I like you boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la abuela. Llama 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mientras a Tunga tiene ese party. Tú le haces un paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea. I like you boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she ya callin' Harry. Every way me got me, never left for a tolly. You say to them, me scoop me at the ram dancemana. Rommitin' a tantalena in a nishana. You never know, say to them, me stole me at the boom shop. I take my number, leave it down flat and I want cat boy boxer. You say to them, me yankee, I go reachin' a e-topsin'. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, you know, say to them, me stole me, I go glam. I like you boom boom girl. Check them on the sea, say tell them, me stole me, stop a girl down the lane. I love you boom boom girl.